Hola y por increíble que parezca, bienvenidos esta semana a los hijos de la concha. Hola, bienvenidos a los hijos de la concha, por increíble que parezca, hay nuevo video en este canal. Y se los prometo que es un video chulo chulo y por demás divertido. Ustedes y sus novios o novias me van a amar después de esto. Ya me contarán en los comentarios si ustedes así lo desean. En esta ocasión les traigo 4 aplicaciones para el celular para poner la relación un poquito más intensa. La primera aplicación de la que les quiero platicar es Snapchat. ¿Cuántas veces el holazo se dicha nos han pedido que mandemos alguna foto subida de tono? Si eres inteligente seguramente no lo has hecho por el riesgo que esto implica. Es importante decirles que es necesario que los dos tengan instalada esta aplicación. De esta manera tú podrás enviar la foto y decidir por cuánto tiempo quieres que la vea antes de que se elimine automáticamente. De 10 a 15 segundos, 20 segundos, eso ya tú lo decides. Y la realidad es que siendo sinceros un poquito de sexting nunca está de más. La segunda aplicación es casi casi como la biblia del sexo. Se llama Ay Kama Sutra. Esta aplicación tiene aproximadamente 110 diferentes opciones para pasar de la típica del misionero. Y además de esto, también trae los niveles de dificultad de cada una de estas. Así tú y tu pareja podrán decidir qué tan rudo quieren experimentar. Es un toque diferente a lo que están acostumbrados. La tercera aplicación se llama Spice Dizzy. Debo decirles que esta aplicación está solamente para iPhones. Pero también encontramos el equivalente en Android, que puede ser Love Dizzy o los dados del amor. Vaya, el concepto es prácticamente el mismo. Esta aplicación te proporciona diferentes retos. Puedes ir desde lo romántico hasta lo sexual, según tú y tu pareja lo decidan. La última aplicación que les quiero recomendar es Sex Facts o verdades sobre el sexo. El conocimiento nunca está de más, pero nadie dijo que tiene que ser aburrido. Esta aplicación te proporciona datos, algunos extraños y otros útiles. Ya tú sabrás el uso que le das a esa información, pero terminarás siendo una conocedora del placer. Así que espero que alguna de estas aplicaciones les ayude y como les dije, ya me encontrarán ustedes por ahí o en los comentarios de preferencia. Recuerden que también tengo Twitter que es iliana-91 y me pueden visitar en mi Facebook que es ilianarm. Y que de todos modos, todos los links de mis redes sociales y de mi canal principal se los voy a dejar en la cajita de descripción. Cuídense mucho y les mando un beso enorme y espero estar aquí pronto con ustedes en Los Hijos de la Concha. Bye.